Estamos trabajando en la calle Paulino Marante, la que todo conoce. Bueno, tenemos el Hotel San Jordi, aquí el Hotel Los Elechos, la Paratel más abajo. Es una calle muy transitada. Y bueno, estamos reemplazando las lámparas antiguas, las de sodio, por luminarias LED. Estamos por colocar hoy acá 13 luminarias LED de 150 y 200 vatios. Sí, te quería, viste que es una zona muy transitada, muy turística y bueno, para los vecinos también. Así que se está trabajando en esta zona ahora. La tecnología se va renovando. Sí, se va renovando y bueno, estuve conversando con el intendente el fin de semana y me dijo, Licho, dale, metele, esta zona es una zona residencial y como te dije, hotelera, turística. Y el vecino paga el impuesto. Entonces la municipalidad decidió comprar las luminarias LED, porque estos son de costo elevado, ¿no es cierto? Pero tienen una vida útil larga. Así que se decidió hacer y bueno, vamos a ir reemplazando en esta calle Paulino Marante, luego Belgrano y Moreno. Y la semana que viene, si todo va bien, estaríamos en la calle San Lorenzo, otra calle muy turística, muy transitada, cambiando las luminarias de sodio. Algunas no funcionan por luminarias LED. O bien mencionó lo necesario para el bienestar del ciudadano. Sí, 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 porque es la iluminación, una que queda muy linda y otra da seguridad a la gente. Y esta zona, es cuestión de venir a la tarde, noche, hoy en la mañana la gente que camina, la gente sale caminando acá, el turista. Así que bueno, se decidió darle un toque de belleza acá y seguridad. También se le pide por ahí paciencia, ¿no? A la comunidad. Los trabajos se van dando con el paso del tiempo. Claro, es así. Nosotros vamos a trabajar en esta zona, trataremos de la avenida Guarnanani hacia la Victoria Aguirre. Ya hace unos 15 días reparamos todo el centro. El centro había colocado vialidad nacional e iluminación LED, pero había algunas que se quemaron, otras tenían algún problemita. Bueno, reparamos el 100% de Victoria Aguirre hacia la avenida Córdoba, a todo el centro.